Breves del espectáculo, Cristian Nodal se hace presente en el cumpleaños de la madre de Belinda, así lo recordaron. Hola, les comento que Belinda cuenta con una de las carreras más sólidas del espectáculo, aunque desde que dio a conocer el rompimiento de su compromiso con Cristian Nodal se le ha visto en constante polémica, pero este pasado fin de semana, Belinda celebró el cumpleaños de su madre con una espectacular fiesta junto a su familia e invitados especiales. La intérprete de Egoísta se encargó de organizarle una fiesta sorpresa donde con ayuda de proveedores colocó cada detalle con temática de música, guitarras, baterías, entre otras cosas. Un hermoso pastel mientras le canta el feliz cumpleaños y se rodea de su familia. Feliz cumple mami, no sabes lo que siento cuando los veo tan felices después de tantos años juntos. Ustedes son mi inspiración, se puede leer en la publicación. Además, Belinda aprovechó para reconocer el gran amor que comparten sus padres a pesar de los años y que al final son ellos los que han sido su apoyo incondicional a lo largo de su vida. Los mensajes de felicitaciones y halagos a las famosas no se hicieron esperar por parte de los fans. Sin embargo, algunos internautas compararon la celebración del cumpleaños de la señora Belinda Schull de hace un año con la de ahora, pues señalaron que en el 2021 fue una fiesta más lujosa y con más invitados. Además, recordaron que fue ahí cuando Nodal sorprendió a su entonces suegra al llevarle serenata. Nodal llegó a la fiesta con mariachis para entonar la canción Albur de amor de Antonio Aguilar. La emoción de la madre de Belinda fue grande, pues su cara lo dijo todo. La productora musical y de televisión se vio sumamente ilusionada con la serenata que el cantante le dedicó para festejar un año más de vida. Por lo que en esta ocasión los internautas señalaron que le faltó la serenata a la señora Belinda Schull. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.